Bueno, por una reflexión de alguien de una experiencia vital ya con alguna longitud, pero que quiere hacerlo desde un elogio apasionado y espero que también apasionante sobre el compromiso al bien común. Y lo hago desde una primera constatación y es que la esfera pública, el bien común, esa esfera de los asuntos políticos está en un momento erosionada, vacía, contradictoria y en tránsito hacia otras cuestiones que no sabemos dónde van a ir. Y esa sería la primera idea. Partimos de una esfera pública, partimos de un bien común que no está constituido, sino que más bien está erosionado. La segunda constatación es que no tenemos más remedio que reconstruirlo, que recrearlo y que comprometernos con él, porque no tenemos otra salida a la situación que vivimos que la salida de construcción del bien común, que en definitiva es la salida política. O sea, fijaros que en tiempos de antipolítica lo que estoy haciendo es un elogio de la política como constitución del bien común. No cualquier tipo de política, sino de la política como construcción del bien común. Y en tercer lugar sí que me gustaría que fuera un elogio hecho desde el lugar de los pobres. Creo y tengo la convicción teórica y práctica que no habrá un bien común como ideal normativo, como ideal a alcanzar, que no esté construido desde las periferias. Y lo creo por convicción teórica desde la filosofía social, por convicción práctica desde mi año de experiencia en la intervención social y desde mi convención teologal, que el lugar de los pobres es un lugar, un kairos para los cristianos, un lugar de experiencia de Dios y de experiencia en la historia de salvación de toda la humanidad. Pues dicho estas tres cosas, desierto como ámbito público, necesidad de reconstrucción y esa necesidad pasa por una determinada espiritualidad desde el lugar del pobre, esa salida a las periferias que tanto repite el Papa. Sí me gustaría empezar desde una posición hermenéutica de docta ignorancia. Es decir, tenemos que empezar a pensarnos desde un equilibrio entre lo que sabemos y no sabemos. O dicho de otra manera, creo que estamos viviendo un tiempo en tránsito, un tiempo eje, un tiempo donde, como decía aquel graffiti que decía que encontraron en Quito, cuando sabíamos las preguntas, cuando sabíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Es decir, estamos en ese tiempo, que dicen muchos sociólogos, de conceptos subterráneos, que no sabemos realmente si nos valen para la vida que ahora tenemos. Por ejemplo, en el ámbito de la política seguimos moviéndonos con un concepto de soberanía, que es el de la soberanía estatal, en un mundo absolutamente globalizado. Tenemos políticas estatales para economías internacionales, por ejemplo. Bueno, pues hay una asimetría en lo que estamos viviendo. Ese tiempo en tránsito, fijaros, que es muy revelador cómo los sociólogos actuales huyen de una terminología, como pudo ser antaño, más epocal. Mundo postmoderno, mundo moderno, mundo renacentista, mundo medieval. Huyen también de una terminología más biologicista, organicista. Bueno, pues toda la sociología de Durkheim, con sus comunidades mecánicas, con su solidaridad orgánica. Bueno, pues se huye de ahí. Se huye también de una nomenclatura adjetivada por el ideal que se busca, sociedad del bienestar, que nombraba Luis, estado social de derecho y de justicia. Y, sin embargo, la sociología moderna se está nutriendo mucho más de conceptos alegóricos y poéticos que de conceptos analíticos y lógicos. Mundo líquido, dice Bauman. Mundo difuso, dice Lefort. Sociedad invisible, dice Inenarity. Sociedad de riesgo, habla Beck. Que nos están mostrando que la sociología, en tanto que tiene más información y más datos, es más incapaz de explicar lo que nos pasa. Vivimos en un estadio de ignorancia informada. En la medida que tenemos más datos, no conocemos más y no nos reconocemos más, sino al revés, que somos menos sabios de lo que eran antaños. Si antiguamente, no voy a poner época, la ignorancia venía por la falta de información, nos encontramos en la actualidad que la ignorancia viene por la sobreabundancia de información. Y estamos en ese mundo en paradoja. Dicho con otra alegoría, si estuviera dando esta conferencia hace 25 años, tendría una metodología más como el topógrafo. Y el topógrafo mide, ve las alturas, conecta, para después poder hacer los planos. Sin embargo, la actitud hoy tiene que ser mucho más la del meteorólogo, que ve probabilidades, ve lo que pasó el año pasado, tiene grandes bases de datos para ver qué es lo que puede hacer mañana. Nos vivimos en un mundo mucho más, en un mundo político y sociológico, de probabilidades que de certidumbre. Y diréis, qué cosa más teórica que está diciendo el hombre este, cómo se nota que estudió filosofía, le da por cosas raras, la poética de la sociología, la ignorancia de la sabiduría, la hermenéutica de no sé qué. Pues lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Y tenéis que ser sinceros, porque voy a hacer un examen. Voy a hacer un examen. ¿Quiénes de vosotros hace dos años, año y medio, podían imaginar que estuviéramos a las puertas de unas posibles terceras elecciones en España? Segunda, tercera. ¿Que Donald Trump pudiera ser presidente de Estados Unidos? ¿Que estuviéramos viviendo la crisis de refugiados en las fronteras europeas, levantando muros, vallas y concertinas? ¿Que iba a haber un intento de golpe de Estado en Turquía? ¿Que íbamos a tener una crisis a nivel mundial como la que hemos vivido? ¿Quién de vosotros? Porque no me creo que ninguno, por catedrático que sea, lo supiera. Como me decía, y he repetido muchas veces, una persona sin hogar de uno de nuestros proyectos, me definía la sociedad y el momento que vivimos de la siguiente manera. Me decía, Sebas, lo que nos puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues ese es el momento en el que vivimos. Lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Y desde ahí es donde tenemos que afrontar la realidad que vivimos. No vivimos en tiempos sólidos, sino que vivimos en tiempos líquidos, como diría Bauman. Y los tiempos líquidos, aunque tengamos la sensación de que cogemos el agua, vemos que al final, cuando abrimos, tenemos el puño vacío. Y muchas veces eso es lo que nos pasa en el mundo ético y en el mundo político, que cogemos agua y cuando abrimos tenemos la mano absolutamente vacía. ¿Desde dónde hago este elogio, este alegato por el bien común? Pues mirad, desde una constatación que al menos, yo últimamente le doy muchas vueltas, creo que en el mundo hemos conseguido muchas cosas. Y hemos conseguido incluso en algún momento de nuestra historia, o a ratos en nuestra historia, una coexistencia más o menos aceptable. Pero no hemos logrado nunca una convivencia deseable. Coexistimos, pero no convivimos. Y coexistimos, y últimamente cada vez más, desde las fronteras del dolor. Coexistimos con una frontera a 500 kilómetros de aquí, como es la frontera sur de Melilla. Coexistimos con una frontera a mil y pico kilómetros, como la del este. O coexistimos con otras fronteras, que pueden ser en Tailandia, o puedan ser en México, a miles de kilómetros. Pero no convivimos. Pero coexistimos en Valladolid. Y aquí Jesús, director de Cáritas, podrá contar mejor que yo. Con muchas murallas y muchas vallas. De pobreza, de exclusión, de olvido. Pero no convivimos desde ahí. Y el bien común es un alegato de la convivencia, no de la coexistencia. No se trata de vivir uno junto al otro bien, que ya sería mucho. Se trata de convivir unos junto a otros. Desde la diferencia, desde el día a día, desde la equidad en derecho, desde la igualdad de oportunidad. Y desde ahí, yo creo que tenemos que tener conciencia que estamos viviendo en un momento de nuestra historia donde hemos aparcado, donde hemos echado fuera todo discurso, toda narrativa sobre un posible mundo mejor. Fijaros, yo creo que lo peor que nos está pasando como sociedad es que hemos renunciado a pensar que la sociedad puede ser mejor. Hemos renunciado a que el mundo puede ser mejor. Eso que algún autor llama la cultura de la impotencia. Es decir, esto es lo que hay. No luchar contra ello. No tratar de cambiar el mundo, que esto es lo que hay. No seáis buenistas. Aquí este término suena de los medios de comunicación. No seáis buenistas. A mí me pone de los nervios. Permitirme, esto es un desagüe. Esto es terapia, ¿vale? Como alguien de psicología habrá, pues lo necesito, ¿no? Porque un medio de comunicación me decía esta mañana, ¿no? Es decir, es que un discurso, hablando del tema de migración, refugio, es que es un discurso buenista. Un discurso buenista. Y yo decía, bueno, puede ser. Sabéis que con eso de buenismo es alguien bien intencionado, pero que no tiene los pies en la realidad. Con eso quieren decir buenista. Claro, su discurso era prácticamente que había que expulsar a todos los inmigrantes. Digo, pero tenga usted una cosa en cuenta. Mi discurso es buenista. Pero el suyo no es realista. El suyo es malista. Si el mío es buenista, el suyo es malista. Y sin embargo, el malismo, permitidme este neologismo, lo consideramos como una fase del realismo en el cual vivimos. Es normal. Es incluso bueno. Bueno, ante esa cultura de la impotencia, rescatar el bien común como un concepto nuclear me parece absolutamente básico. En tercer lugar, tenemos que ver que el camino de la política, si yo ahora digo a que tenemos una política muy poco ética, estoy casi seguro que si hago una encuesta, el 99% diríais que sí. Pero también es verdad, y eso lo decimos menos, que tenemos una ética muy poco política. Tenemos una ética individualista, utilitarista y cortoplacista. Los modelos éticos con los que nos movemos no son modelos éticos de carácter social, son modelos éticos de carácter individualista y de carácter utilitarista. Os voy a poner un ejemplo muy claro de esto. Decreto sanitario que quedan expulsados los migrantes indocumentados del Sistema Nacional de Salud. Con lo cual había en torno a 300.000 personas que se iban a quedar sin la atención básica en salud. Podía entrar en urgencia, pero sin la atención básica en salud. Tenemos una reunión con un alto cargo del ministerio y le fuimos con un estudio de 500 casos de personas que habían visto afectadas su salud por ese decreto. Algunas de ellas afectadas de una manera importante. Procesos oncológicos, procesos de enfermedades crónicas, es decir, una afección grande. Bueno, pues esta persona, alto cargo de un ministerio, me dijo mira, no me traigas historias de personas sino que me tienes que traer agregados estadísticos porque la política se hace con agregados estadísticos. Es decir, el bien común lo hemos convertido en el bien de muchos o en el bien de la mayoría y cuando la clave es el bien de muchos o el bien de la mayoría acabamos convirtiéndonos en el bien de solo unos pocos. Aquellos que salen bien, bonitos y guapos en la foto. Hemos convertido el bien común en una especie de interés general que acaba siendo interés de unos pocos. No sé si hay alguien del mundo del derecho o alumno de aquí de derecho, yo os invitaría a que leáis las últimas leyes. Rara vez aparece en el preámbulo el concepto de bien común. Suele aparecer el concepto de interés general. El bien común ha desaparecido. Ahora lo que cuenta es el interés general. Es decir, el bien de la mayoría o el bien de unos pocos que son los que tienen la mayoría. Es decir, los que tienen el poder. Y por eso en este momento no podemos huir del bien común que es el único bien, el único bien que es capaz de dar poder a los sin poder. La política, en el sentido amplio, no en el sentido solo partidista, es el único instrumento de la convivencia humana que puede defender a los que no tienen defensa, que puede defender a los que no tienen poder. Desde ahí es de donde hay que hacer el alegato del bien común, desde esa defensa a los que no tienen ese poder. Y por último, como preámbulo, lo quiero hacer desde mi convicción creyente, en el Dios de Jesús. Un Dios que no es neutral, un Dios que es parcial a las víctimas, un Dios que se derrama como ternura compasiva con los más pobres, un Dios que se indigna cuando escucha y ve la opresión de su pueblo, un Dios que sigue reclamándonos a todos, especialmente a los cristianos, que seamos rostro de misericordia y de justicia. Como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y de caridad. Es decir, los cristianos tenemos una especial llamada, una especial llamada a ser constructores del bien común. Dicho en provocador, no hay alguien que desde su convicción cristiana esté exento de construir, de comprometerse en la construcción del bien común. Es decir, no hay ningún cristiano exento de meterse en política. Ningún cristiano está exento de meterse en política, que no significa que todos tengamos que militar en un partido político. La política es más amplia que los partidos políticos. Pero no hay ningún cristiano exento, no hay ningún ciudadano exento, pero menos, desde mi condición creyente, no hay ningún cristiano exento de meterse en política. Porque si hay alguien que entiende que la política no va con él, es que no ha comprendido el Evangelio ni que no ha comprendido la doctrina social de la Iglesia. Bueno, desde ese abanico de una sociedad en tránsito, de una sociedad que ha agotado el espacio público, el espacio del bien común, de una sociedad que se siente impotente para cambiar, que dice, como sociedad aquello que ponía un chico que pedía limosna en León, en una calle de León, esto es lo que hay. Bueno, pues somos una sociedad donde esto es lo que hay. Y pensar más allá de lo que hay significa ser un demagogo, ser un buenista, ser un utópico, ser alguien ajeno a la realidad. Y por último lo hago desde esa convicción de que el Dios de Jesús nos llama a construir el bien común. Y luego diré algo más de todo eso. Mira, el bien común, y sin meterme en muchas vicisitudes, básicamente quiere atender, según dice el compendio de doctrina social de la Iglesia, y a él me remito, a un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible que las agrupaciones humanas y cada uno de sus miembros tengan el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Es decir, el bien común es aquel conjunto de prácticas, de valores, de leyes, de recursos, de instrumentos, de imaginarios sociales que permiten a las personas y a los grupos llegar a su propia perfección o a la máxima perfección. Todo lo que lo impide, todo lo que lo impide significa que está destruyendo el bien común. Fijaros que hay algo que seguramente os ha pasado inadvertido, que dice a cada uno de sus miembros, no dice a la mayoría de sus miembros, dice a cada uno. Cada uno es importante, cada una es importante, sea rico, sea pobre, sea enfermo, no sea enfermo. El bien común no es un concepto utilitarista, no jugamos con las mayorías, jugamos con cada uno. Como diría después Pablo VI, la popular era un progreso. A todas las personas, a todas las personas, a toda la persona, la integralidad, y a todos los pueblos. Es decir, es un concepto inclusivo. No nos vale, no vale como concepto normativo, decir que es para la mayoría. No, no, no. El bien común y el evangelio hace un llamamiento a para todos. Al para todos. Esto es básico. En la filosofía política actual, si podemos caracterizarla de algún momento, la filosofía política que está nutriendo nuestro actuar es la utilitarista. Y yo os diría que examinarais vuestra conciencia en ese plano. Cuando examinamos nuestro voto, cuando examinamos nuestras acciones, cuando analizamos nuestros compromisos, el utilitarismo se nos mete de una forma atroz. Incluso en el ámbito pastoral. ¿Esto para qué sirve? Si hay pocos. No llega la mayoría. Son cuatro viejos. Son cuatro jóvenes. Son pa' qué. Incluso en el ámbito pastoral tenemos el utilitarismo muy introyectado. Muy introyectado. Bueno, pues, el bien común habla para todos. Pero con un matiz. Y un matiz que me parece clave y muy importante. Dentro de la iglesia, cuando se habla del bien común, tiene que ser en correlación con otro principio básico. La opción preferencial por los pobres. Y eso significa que si hay que empezar por algún lado, es por los más pobres. Que si nos ponemos mano a la obra, es desde los más pobres. Fijaros, desde el punto de vista global, lo dice el Papa Evangelii Gaudium muy bien, dice, nos estamos empeñando en tratar de combatir la pobreza generando riqueza. Y sin embargo, la pobreza hay que combatirla también desde abajo. No solo con la teoría del desborde, que llama él, cuando generemos mucha riqueza, pues habrá algo que caiga a los más pobres. Dice, no, no, no. Eso no se ha dado. Y luego lo veremos. Eso no se ha dado. Cuidado. Es el bien para todo, pero si tenemos que empezar a construir, es desde el Golgotha, no desde el centro del templo. El lugar del Evangelio nos dice que el Evangelio es buena noticia para todos, pero que se empieza desde los márgenes de la historia. No desde los palacios de la historia. Aquí yo creo que el mundo universitario tendría mucho que decir porque, fijaros, hay un elemento que yo creo que es verdad, pero es verdad relativamente. Llevamos años empeñados en decir cómo vamos a cambiar el mundo. Vamos a formar a jóvenes en la excelencia universitaria. Jóvenes bien preparados, lo mejor preparados que podamos, para que cuando lleguen a situaciones de responsabilidad y poder, como van a estar muy bien preparados, van a cambiar el mundo. Bueno, ¿y qué no hemos encontrado con esa realidad? Que tenemos la generación de jóvenes más preparados en la historia de la humanidad. Un 50% está en paro y otro 50% está con el cuchillo entre los dientes para que no le quiten el puesto de trabajo tratando de producir más que el de abajo y pisando. Cosa que no es solo de los jóvenes, sino de todos. Yo soy un sociólogo un poco atípico. Yo creo que los jóvenes no son distintos del resto de la sociedad. Los jóvenes son iguales que el resto de la sociedad y viven los mismos valores que el resto de la sociedad. Solo que en algunos elementos se llevan al extremo unas cosas y otras no. Pero básicamente somos fruto de una sociedad donde los valores profundos son bastante parecidos entre los jóvenes y los adultos. O dicho de otra manera, los jóvenes son como son porque los adultos somos como somos. Y vivimos de esa misma sociedad utilitaria e individualista. Bueno, pues, desde ahí tenemos que poner en el centro algo que me parece básico. Mira, si os queráis solo con esta idea que voy a decir ahora, yo me voy a encantado para Madrid mañana. Lo voy a decir en palabras de Sandel, un filósofo americano. Dice, leo literal, nuestra renuencia a utilizar argumentos morales y espirituales junto con nuestra aceptación de los mercados nos ha hecho pagar un alto precio. Ha drenado el discurso público de toda energía moral y cívica y ha contribuido a la política tecnocrática de mera gestión que hoy aqueja a muchas sociedades. Aquí está la madre del cordero. Cuando hemos vaciado la política de valores, la política se ha visto impotente de construir algo distinto que apura tecnocracia de mercado. Los argumentos morales son absolutamente difíciles de meter en el discurso político. Fijaros que cuando se habla de ética en política normalmente de lo que se habla es de la ética de los políticos no de ética política. O sea, del valor o de los valores que tiene tal o cual político que uno roba que otro no roba que uno utilizó la black que otro utilizó la green y que otro utilizó la blue. Pero no se habla de qué ética hay en la política de qué valores hay detrás de la política. Yo os comento un altercado bueno, tampoco altercado pero un ejemplo que a mí me llamó la atención en un diálogo con un grupo de personas a favor del aborto tratando de hacer un debate público sobre el tema del aborto. Bueno, pues yo me manifesté en contra del aborto. Entonces, el argumento que me dieron es que yo era un machista pero no me dieron ningún argumento más entonces decía bueno, pero ¿qué valores hay detrás? Vale, admito, soy un machista. Bueno, una cosa más, soy del Real Madrid machista y nacido en Málaga. Pero aparte de eso, es imposible argumentar. Si ves cualquier debate en la televisión no hay argumentos morales y espirituales. Ay, tú eres feo y yo soy guapo. Tú lo hiciste y yo no lo hice. Yo no lo haré cuando me toque pero tú sí que lo hiciste. La política se parece mucho a las discusiones matrimoniales. De pues tú también dejaste el champú sin tapar. Ah, pues tú no lo tapaste. Digo que llega bueno, pues muchas veces a la mayoría de discusiones dentro del matrimonio que son ridículas porque es por el champú o por el pollo. Pero bueno, pues en eso estamos. Hemos expulsado. Cuando desde la iglesia y desde Cáritas en el inicio de esta crisis decíamos no estamos viviendo solo una crisis económica sino una crisis de valores. Es decir, ¿hacia dónde queremos ir como sociedad? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿A una sociedad igualitaria o a una sociedad desigualitaria? ¿A una sociedad equitativa o no equitativa? ¿A una sociedad con capacidad de debatir públicamente o una sociedad que no tenga capacidad de debatir públicamente? Creo que fijaros, hemos hecho algo muy peligroso y algo que ha conseguido el capitalismo más neoliberal. Y yo voy a leer una frase y después voy a decir quién escribió esta frase. Dice, tenemos que sustituir el gobierno de las personas por la gestión de las cosas, por la gestión de los procesos. ¿A qué os suena? Esto lo decimos cada día y lo escuchamos en la radio cada día. Los políticos lo que tienen que hacer es gestionar bien, no gobernar, sino gestionar bien. Bueno, pues esto era el ideal de Marx. Esto lo dijo Engels. Tenemos que sustituir el gobierno de las personas por la gestión de las cosas. Eso lo ha conseguido llevándolo al paradoxismo el capitalismo neoliberal. Lo importante es la gestión, no los valores que hay en el gobierno de las personas. Fijaros, somos tremendamente sensibles a una política sin democracia. Si yo ahora dijera que hay un sistema político no democrático bueno, yo estoy seguro que saldría en todos los telediarios mañana. Fascista. Y evidentemente. No voy a decirlo. pero me parece que estamos viviendo algo que es igual de grave y no nos damos cuenta que es una democracia sin política. Es decir, una democracia sin bien común. Y Anna Arendt, cuando escribió los orígenes del totalitarismo, nos decía que esto podía ser incluso más peligroso que un totalitarismo transparente, claro y nítido. Y en el mundo, no solo en España, estamos viviendo una democracia sin política. Fijaros que no he definido política a cosa hecha porque para mí la política es la construcción del bien común y la construcción del bien común desde la generación de espacios públicos. No público de la administración pública sino público en el sentido de participación de la polis, del pueblo, de la gente, de los grupos humanos. vivimos un momento donde como la democracia está vacía de política, es decir, de bien común, es muy difícil meter valores en medio de esa democracia. Esto es absolutamente nítido a nivel de la Unión Europea. Fijaros que estamos externalizando las fronteras con los refugiados a Turquía porque el Parlamento así lo ha aprobado europeo, porque los jefes de Estado así lo han aprobado democráticamente, pero verdaderamente ahí hay sustancia política, sustancia ética, sustancia de valores. Verdaderamente Turquía es un Estado que respeta la dignidad de la persona, decía Luis, el respeto de la dignidad de las personas. Verdadmente Turquía es un Estado con el cual se pueda colaborar en esos términos. Evidentemente no y por eso la Unión Europea tampoco quiere que Turquía forme parte de la Unión Europea porque es un espacio donde está siendo democrático pero ajeno a la política, ajeno a los valores. Bueno, pues en ese momento que nos encontramos yo sí que creo que me parece que es básico para esa reconstrucción del bien común cuatro cuestiones muy sencillas o muy difíciles o seguramente sencillas en el decir difíciles en el hacer. La primera es colocar en el centro de nuestro programa educativo y estamos en una universidad de nuestro programa educativo las virtudes cívicas. Tucídides nos cuenta en la oración fúnebre por Pericle que rezaron esto nos preocupamos a la vez de los asuntos privados y de los públicos y gente de diversos oficios conocen suficientemente la cosa pública el bien común pues somos los únicos decían los griegos de sí mismos que consideramos no hombre pacífico sino inútil al que nada participa en ella. Es decir en la Grecia clásica la persona que no participaba en el ágora en el espacio público era absolutamente inútil. es más el término que se utilizaba en griego era el idiotez el idiota el que no participaba de la cosa pública era un idiota y fijaros que ahora mismo en nuestro discurso tenemos como discurso muy bien hecho el yo soy apolítico yo soy apolítico y lo tenemos como un sentido positivo es decir afirmamos nuestra idiotez somos idiotas por convicción somos idiotas con fundamento somos apolíticos y si hacemos una estadística en los jóvenes apolíticos ¿por qué? pues mirar por una cosa muy grave porque hemos desecho los espacios para la participación política y los partidos políticos se han planteado como el único espacio de participación política dice Bauman que lo peor que le ha pasado a la sociedad moderna ha sido romper los puentes los mecanismos las mediaciones donde las personas participaban políticamente y se han quedado en exclusiva como práctica del ejercicio político los partidos políticos con lo cual hemos hecho una partidocracia y no una democracia hemos hecho una partidocracia y no un ámbito de lo público pues tenemos que poner en el centro en el centro de nuestro programa educativo el ámbito de la cosa pública para que al menos si no conseguimos cambiar el mundo no nos muramos como idiotas y yo creo que eso es clave y fijaros que hay tres retóricas distintas del idiota moderno o del idiota político moderno los que quieren destruirla los indiferentes y los que los ciudadanos clientes los que consideran que la política significa una gestión yo voy al ayuntamiento me tienen que tratar bien igual que si yo voy a un médico privado yo soy un cliente no soy un ciudadano y yo exijo a los políticos que me traten como cliente fijaros los programas políticos como hemos pervertido y lo decimos con naturalidad este es el contrato del partido con las personas un contrato yo hago con una empresa de fontanería de albañilería con un político yo lo que hago es un horizonte de construcción del bien común no solo de gestión qué valores va usted a desarrollar no se iba a poner dos papeleras o tres el ámbito educativo esto es clarísimo yo recuerdo hace tres ya tengo un follón de no me acuerdo qué elecciones fue hace unas cuantas elecciones pero como hemos tenido tanta igual no hace tantos años donde el gran problema en la comunidad de Madrid era que el PP no me acuerdo cuál era uno u otro pero el PP decía que iba a poner tres ordenadores por aula y el PSOE hay cuatro o al revés el programa educativo era qué número de ordenadores se iban a poner en el aula pero qué horizonte educativo desde qué metodología educativa desde qué valores educativos ah no yo pongo tres yo pongo cuatro esto en el ámbito de la salud no sé si hay aquí médicos gente del ámbito sanitario la salud pública es muy claro España tiene menos camas pero habitantes que otros países pero tiene más salud es decir no todo son instrumentos también el tiempo la comida la felicidad el vinito bueno pues todo ayuda a tener más salud aunque tengamos menos camas porque no todo es el número de ordenadores que pongamos sino que depende también mucho de para qué y con qué horizonte y de qué realidad desde ese poner en el centro la vida pública hay un elemento que a mí me parece absolutamente clave que es desvelar la realidad que vivimos mirar decía Benedetti todo es según el dolor con que se mira lo que no se conoce no se defiende lo que no se sufre no se comparte lo que no nos hace vivir conjuntamente no existe de verdad el mundo educativo una tarea clave que tiene en estos momentos es cómo poner los distintos mundos en conexión cómo hacer ver lo que nadie quiere ver cómo desvelar lo que se nos oculta cómo analizar lo que se tergiversa cómo poner luz en aquello que quiere que sea oscuridad el tratamiento en los medios de comunicación en la política incluso muchas veces en el mundo universitario que se está dando del tema de las migraciones de la movilidad humana en palabras del Papa y no mía es una auténtica vergüenza y hay una primera tarea para construir el bien común que es por favor conoce lo que pasa ¿de verdad podéis opinar lo mismo de la movilidad humana viendo lo que se ve en los telediarios o compartiendo como hace dos meses me tocaba a mí compartir con una mujer senegalesa que me decía que tuvo que elegir de sus tres niños quién sobrevivía ¿de verdad se puede ver la movilidad humana igual? aquí no ¿de verdad se puede ver la movilidad humana igual cuando Mohamed me enseña las cicatrices de la valla de un brazo que no puede mover después de dos años de caminos por África ¿de verdad se puede ver la movilidad humana igual? no el bien común no solo es un constructo abstracto sino que es una realidad que tiene rostro y no nos vamos a comprometer si no ponemos rostro si no ponemos vida si no ponemos realidad dicho de otra manera ninguno de vosotros vaya a cambiar hoy porque yo hable también como hablo ninguno vaya a cambiar cambiaréis cuando conozcáis a Mohamed cuando conozcáis a María ahí sí que cambiáis ahí sí que cambiamos porque en definitiva si cada uno hace historia de su vida vais a ver que lo que nos han cambiado no han sido las ideas han sido las personas y es verdad que las personas encarnan ideas es verdad pero lo que realmente nos cambia es ese contacto piel a piel con las personas no es lo mismo no es igual yo cuando no era padre hablaba de los niños de una manera totalmente distinta a veces incluso con más soltura porque después de no dormir durante dos meses puedo hablar de los niños con un poquito de agridulce pero hablas distinto hablas distinto pues aquí hay una primera labor no vamos a construir un bien común lleno de rostros si no nos ponemos en contacto con esos rostros y fíjalo soy filósofo las ideas no cambian el mundo o como diría el Papa la realidad va por delante de las ideas la realidad es más importante que la idea la idea es un concepto de una experiencia vivida y por eso las experiencias son básicas experiencia de rostros en primer lugar y en segundo lugar experiencias de participación porque a participar se aprende participando no teniendo una gran teoría sobre la participación en España en España en el último FOESA el estudio que hicimos hicimos un estudio sobre el capital social es decir sobre el asociacionismo la comunalidad humana el cómo la gente se iba agrupando bueno vamos viendo como cada vez más vamos perdiendo tejido social tejido solidario tejido participativo y es absolutamente necesario que nos pongamos en esa dinámica más participativa y en último lugar y esto es otra de las ideas que quiero dar claro tenemos una cierta sensación una cierta sensación de que vivimos en un mundo muy plural y yo digo vivimos en un mundo muy plural pero nos movemos en un mundo muy homogéneo incluso el mundo digital que nació como una ventana distinta al mundo se ha convertido en una celebración del narcisismo de la similitud casi todos los estudios que hay del mundo digital lo que nos vienen a decir es que nos movemos en mundos digitales donde la gente piensa igual que nosotros de alguna manera el mundo digital es una especie de club donde ven de vez en cuando es verdad que entra uno de fuera suelta unos cuantos desperpentos pero después se va y al final nos quedamos los de siempre cuando uno se mete en un foro del Real Madrid pues la gente suele ser del Real Madrid de vez en cuando entra uno del Barcelona o del Atleti permanece dos o tres tweets y se va bueno puesto en el mundo no digital se da también al final yo miro y soy bastante iguales diré no hombre no somos muy distintos hasta tenemos un obispo fíjate que es distinto somos muy iguales nos movemos segmentadamente en contextos muy homogéneos y es imposible construir el bien común si no tenemos la capacidad de vivir la pluralidad de sentarnos con los diferentes de convivir con los diferentes y eso nos da mucho miedo no estamos preparados para ello nos sentimos mucho más a gusto cuando nos dicen estoy de acuerdo que cuando nos dicen estoy desacuerdo estamos acostumbrados al refuerzo desde el yo pienso como tú y nos refuerza muy poco el yo no pienso como tú y el bien común se construye desde el yo pienso como tú y el yo no pienso como tú el yo soy como tú y yo no soy como tú general pluralidad en el ámbito educativo es básico vivimos en mundos muy homogéneos más homogéneos de los que nos creemos afirmamos la pluralidad en contextos de homogeneidad incluso aunque venga gente de otros países fijaros lo que estoy diciendo tenemos miedo a generar esa mesa de pluralidad Ana Arendt filósofa que he citado antes también y citaré otra vez más decía que la vida pública o la vida de construcción del bien común se parece a una mesa una mesa donde nos sentamos gente distinta pero no nos aplastamos porque tenemos la distancia de la mesa pero estamos juntos un estar junto en distancia eso es el bien común pero normalmente o nos confundimos o no nos sentamos juntos o somos masa amorfa o somos individualidades y afrontar esa pluralidad es básico en estos momentos tenemos un mundo segmentado de homogeneidad y fijaros los grandes fundamentalismos surgen por un afán de homogeneidad qué dice Trump América para los americanos para los iguales qué dice Le Pen Francia para los franceses qué dicen los nacionalismos nuestra nación para los que son de la nación los fundamentalismos se nutren en un ansia de homogeneidad y sin embargo la vida política siempre clama un ansia de pluralidad en este contexto de búsqueda de pluralidad de búsqueda de rostro de búsqueda de introyuctar valores en la vida en esta búsqueda de poner el bien común la vida pública en el centro y no la vida individual la vida privada tenemos que buscar una determinada espiritualidad para los que somos cristianos para los que somos creyentes pero también para los que no son creyentes necesitamos un momento de parón vital vivimos como dice Chulhan un filósofo coreano alemán vivimos en un mundo agitado él describe la sociedad como la sociedad del cansancio estamos tan agitados que estamos reventados no valemos para nada yo aunque va a quedar grabado después igual me riñe mi mujer pero cerrando el ojo y viendo la vida de mi hijo pequeño entre baloncesto inglés música catequesis y el instituto estamos volviendo locos o sea si sale sano es porque el espíritu existe estamos agitados en un mundo donde no paramos de hacer cosas sin sentido ni dirección donde no sabemos a donde vamos pero no paramos lo importante es correr supongo que la mayoría habéis visto Forrest Gump ¿no? bueno pues echó un día a correr y no sabía ni para qué ni a dónde esa es la sociedad del momento ¿dónde va? no sé pero voy yo voy decía Nietzsche nada sospechoso de ser un espiritualista católico que la barbarie fundamental de la humanidad había consistido en echar por la borda la capacidad de contemplación del ser humano el mundo moderno el mundo funcionalista tiene una incapacidad vital de contemplación de mirar hacia el fondo y hacia lo hondo como diría Santa Teresa de Jesús y sin embargo ese compromiso con el bien común no se da sin una interioridad profunda yo creo que esta es una de las grandes contradicciones del momento actual el mundo público exige personas de interioridad este mundo líquido exige personas sólidas este mundo difuso exige personas con fondo y estoy hablando estoy hablando de espiritualidades yo vivo la espiritualidad cristiana pero estoy hablando de esa interioridad que nos da capacidad de ver decía San Juan de la Cruz ir más adentro de la espesura en la espesura de lo real de la realidad humana no salimos de este momento de crisis antropológica de crisis de valores sin una profunda espiritualidad sin una profunda interioridad que para los cristianos lo encontramos en nuestra espiritualidad cristiana y otras religiones en otros ámbitos espirituales e incluso gente en otras interioridades no quiero hacer ahora comparación ni entrar en una filosofía de las religiones en una comparativa espiritual pero necesitamos interioridad hemos perdido como diría Nietzsche la capacidad de interioridad o como dice Chulhan hemos perdido la capacidad de saborear el tiempo y el espacio y sin esa interioridad somos débiles yo os invito y con esto termino a hacer una contemplación algunos igual los de Cáritas me la habéis escuchado que es la contemplación ante una lavadora y esto es una experiencia personal que os transmito sabéis espero que todo el mundo sepáis lo que hace una lavadora que es se le mete ropa se le echa un jabón y da vueltas ¿verdad? hasta ahí todos ¿no? llega un momento en que la lavadora centrifuga ¿verdad? y eso significa que va muy rápido para secar bueno pues yo un día fui a sacar la ropa de la lavadora y estaba centrifugando y como estaba agotado porque soy de la sociedad del cansancio pues me senté y sentando viendo la lavadora dije joe este es mi mundo y este soy yo porque fijaros la lavadora da vueltas muy rápidas pero no se mueve del sitio donde está siempre está en el mismo sitio pero da vueltas sin parar es verdad que hay lavadoras cuando están viejitas que dan saltito y algo andan pero bueno estoy con una lavadora normal da vueltas a una velocidad extrema pero no se mueve del mismo sitio el mundo moderno dice que hace muchas cosas pero sigue en el mismo sitio expulsando generando injusticia no defendiendo al frágil pero da muchas vueltas no paramos de hacer cosas y que otra cosa sucede cuando da vuelta tan rápido que le sucede a la ropa que se pega a la superficie cuanto más vuelta damos más superficiales nos convertimos somos una sociedad agitada que nos movemos en los márgenes de la superficialidad tenemos nuestras agendas y sin embargo nuestra vida cada vez es más superficial mi vida mi vida también pero la vida de cualquiera de los que está ahí es más la vida del mundo un mundo que dice que cambia lo único que hace es dar vueltas un mundo que cuando llegó la crisis dijo tenemos que refundar el capitalismo y lo que ha hecho es profundizar en la dinámica capitalista en la misma sitio pero dando muchas vueltas y cuando uno da muchas vueltas y se mueve la superficialidad que foto tiene la lavadora que el centro está vacío porque la ropa está en la superficie y se nos va quedando la interioridad vacía somos incapaces de reconocernos desde dentro para el compromiso con la cosa pública sin una sana espiritualidad sin una profunda espiritualidad sin una interioridad profunda sin un silencio que nos permita escuchar somos incapaces de cambiar el mundo el mundo necesita hacer muchas cosas pero sobre todo necesita que miremos desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro decía una hermanita de Foucault que vive en un barrio de Málaga que la espiritualidad consiste en escuchar el silencio de tres gritos el grito de Dios el grito de la calle de la gente de la calle y el grito de tu alma el grito de tu alma el grito de la calle y el grito de Dios dice escuchar el silencio de tres gritos un oxymoron que dirían los místicos el silencio de los tres gritos bueno pues para construir el bien común fijaros que os he hablado de prácticas y de prácticas políticas os he hablado de valores con el bien común y os quiero convocar también a una profunda espiritualidad porque sin una profunda espiritualidad no reconstruiremos los valores y sin unos valores sólidos no generaremos nuevas prácticas de justicia y equidad yo creo que es el reto educativo y el reto pastoral que tenemos que es como reconstruir el mundo desde nuevas prácticas desde valores sólidos y desde una profunda espiritualidad muchas gracias